¡Ah! 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 ¡Mío! ¿Qué estás haciendo? Voy a regresar a Filamina, ¿recuerdas? ¡Ya no podemos hacerlo! ¿Por qué no? No tienes idea de lo que la princesa te hará si descubre que tú robaste a su mascota. ¿Y tú? Bueno, no, pero no puede ser nada bueno. Podría desterrarte de ecuestria o...